¡Faile el asesino fuerte a la ciudad! Y quiere matar a Mini Maza La próxima vez no fallaré Mini Maza Mientras ve Peña ¿Cómo metes a 10 chicas lindas en bikini en una peña? Un bikini conteste Quiere mujeres en su peña Mira, no hay una noche, hay una pista rave ¿Qué estaría ahí? Una pista rave, rave ¡Ah, su lolo! ¡Es al jale! I love you so much ¿Qué? ¡Es de lunes a las 7! ¡Habla barrio! Gracias a No hay nada que hacer El que toma pils en cachao tiene esquina Embutidos la segoviana Pulito, 50 céntimos de harina para cocinar Para cocinar se usa harina suelta Ahora la harina para cocinar tiene el sobrecito Favorita cocinera Blanca es la luz que yo vi El primer día Blanca es mi alma de niña Y la luna que brilla Blanco es lo lindo en mi vida Lo lindo en mi vida Sin Blanco tu vida no sería igual Por eso Bolívar lava con potente cariño Eventos Ripley te trae a Maná en concierto Maná en su revolución de amor Martes 8 de abril en el Jockey Plaza Entradas a la venta Teleticket de tiendas Ripley Obtén el 15% de descuento comprando con tu tarjeta Ripley Siempre más conveniente Siempre más conveniente Gracias a ¿Va a pagar con efectivo o con tarjeta? Pago con tarjeta ¿No quisiera pagar un extra en sus cuotas y donarlo para la nueva casa de playa de nuestro gerente? Claro, ¿cómo no? ¿Cuántas cuotas? Lo mismo haces cuando no comparas intereses Con tu tarjeta CMR siempre pagas menos que con las tarjetas de otras grandes tiendas Compruébalo, con CMR siempre pagas menos Si quieres que sea el mejor, dale lo mejor Puras vitaminas En la vida hay carreras más importantes Leche pura vida para que tus hijos sean mejores que tú Si consumes drogas, te rodearás de mujeres Piénsalo Solo los leiles no pueden decir no Cuando te pasan cosas como esta ¿Quieres ir al más allá? ¿Y no tienes la menor idea de por qué? ¡Que no soy el alincente! ¡Soy el inocente! De seguro es la cámara indiscreta de Top Secret El programa más rayado de frecuencia latina Este sábado, el loco Caucao vuelve a ser de la suya Si usted se pierde el auto es porque no fue el cliente número mil Acuérdese a mí, yo mañana hago un juicio y hago un comentario sobre esto Y a Guapaja le damos una sorpresita Top Secret Este sábado a las nueve de la noche Gracias a... No hay nada que hacer El que toma pills en Callao, tiene esquina Abraham Abraham Escuchó el llamado divino para construir y guiar al pueblo de Dios Abraham, soy tu Dios Este es el pacto que hago contigo Tu heredero será tu propio hijo Una promesa No tengo hijos Mira hacia el cielo, cuentan las estrellas Y ese será el número de tus descendientes Que pondría a prueba su fe Toma a tu hijo, Isaac, y ofrécelo en sacrificio Richard Harris ¿Por qué? Barbara Hershey En la historia de un hombre a quien Dios le llamó su amigo Abraham Este lunes a las diez, Función Estelar En Frecuencia Latina Gracias a Mayonesa a la cena El inigualable sabor a casa Regresamos con... Eso es... Muy bien